A ver, repasemos de nuevo Estábamos buscando el tercer juego de Metal Gear Solid Pero no lo encontramos Así que salimos afuera a probar suerte ¡Correcto! Entonces explícame qué carajo hacemos en una jungla a las 3 de la mañana comiendo serpientes Tú puedes comer tus subtítulos Ahí no puso Lem Veo que no lo entiendes, mi querido nieto Oh, créeme que trato, pero tu estupidez no tiene límite ¡Sos hoy, silenaces hoy! Si queremos cazar un juego de Snake, hay que pensar como Snake ¡Comer como Snake! Y la verdad lo tenía en el bolsillo, solo que me daba vergüenza decirlo ¡Serpiente! Ah, bueno, terminemos de comer de una vez para comenzar con... Y así llegamos a Metal Gear 3 Snake Eats Es gracioso que se siga llamando Solid, aun cuando el nombre clave de este nuevo Snake es Naked Snake, en todo caso debería ser Metal Gear Naked, aunque pensándolo mejor tal vez no sería buena idea, puede que acabes viendo la razón por qué todos lo terminan llamando Big Boss. Ah, y dije nuevo Snake, perdón, quise decir el primer Snake, así es, MGS3 no sería una continuación directa de Sons of Liberty, sino una historia de origen del villano de la MSX, Big Boss. Aunque no lo crean, la premisa es un buen incentivo para captar la atención de los fans, o sea, ¿me estás diciendo que el tipo que se está besuqueando con el ministro de defensa es el mismo que quiere destruir el mundo? Pues sí, no veo falla en esa lógica. Cuando descubrí esto quería saber cuáles eran los sucesos que hicieron cambiar los ideales de Naked Snake, y lo convirtieron en lo que llegó a ser, pero viendo que la saga de Big Boss se alarga como 3 juegos más, tal vez no obtenga la respuesta total en este. De cualquier modo, entendamos la historia para poder entender lo demás. ¿Estás listo, Playtreo? Bueno, me alegra haberle robado al vecino. Y antes de comenzar, obviamente su respectivo spoiler alert, así que, si quieres descubrir por ti solo cómo esto y esto están en el mismo juego, ya están advertidos. Después de la Segunda Guerra Mundial y que Hitler finja su muerte para escapar a Argentina, perdón, estoy viendo muchos documentales. El este y el oeste se separaron, así dando inicio a lo que se conoce como la Guerra Fría. En 1964, un agente de la unidad de la CIA, conocida como Fox, es enviado a las junglas de la Unión Soviética, con la misión de rescatar a Sokolov, un científico ruso que desertó de su país. Pero fue capturado de nuevo, ya que estaba trabajando en un invento que podría cambiar la guerra como se conocía. ¿Y quién estará a cargo de esta misión? Pues nadie más que Raiden, quien viajó al pasado y no mentira, estoy jodiendo. John, Jack o mejor conocido para esta operación, Naked Snake. Pero, como siempre, los Snakes no estarán solos. Tomando el papel de Roy Campbell está Major Zero, quien te dará indicaciones básicas de tu siguiente objetivo. Para Medic, tu guía en supervivencia y tratamiento de heridas. Por último, The Boss, la mentora de nuestro Big Boss Junior, quien le explicará técnicas de combate y formas de camuflarse. Snake no tarda mucho en encontrar a Sokolov, quien le dice que no lo tienen encerrado para que no se escape, sino del posible ataque de una facción extremista militar dirigida por el Coronel Bogin, quien busca el control de la nación mediante la nueva arma que estaba diseñando Sokolov. Sin perder el tiempo, Snake lo saca de ahí, para encontrarse con un joven Revolver Ocelot. ¡Eso es un gran Ocelot para ti! Quien al parecer está trabajando con Volgin en la captura de Sokolov, y lanza un grito de guerra para llamar a sus camaradas. Espérate, ¿dije grito de guerra? Quise decir gemido. Pero esto no detiene a Snake de enseñarle quién es el gran jefe. ¿Entienden? Porque Big Boss... Ah, yo que tú me desuscribo. So, después de vencer al inexperto Ocelot y a sus camaradas, Snake se encuentra cara a cara con el invento de Sokolov. Un arma capaz de lanzar misiles nucleares desde cualquier terreno. ¡The Shackleheart! Sí, no tiene el mismo impacto. Llegan a un puente y cuando están a punto de cruzarlo, se encuentran con The Boss, quien, según Zero, estaba en un submarino en la Antártica. Pero Snake no puede pensarlo dos veces, ya que Boss, junto con su grupo Las Cobras, raptan a Sokolov, dejándole en claro a Snake que ella había decidido desertar de los Estados Unidos para ayudar a Volgin con su plan de conquista. Destruye a Snake físicamente y lo tira al río dejando su suerte al destino. Snake logra sobrevivir de alguna forma y a lo lejos ve los helicópteros de Volgin raptando el Shackleheart. Pero cuando pensaba que la situación no podía empeorar, Volgin decide lanzar la minibomba nuclear que Boss le había regalado como obsequio por dejarla entrar a su bando, con el plan de echarle la culpa a ella misma. Esto hace que la relación de USA y la Unión Soviética se tense, creyendo que los americanos lanzaron el ataque a Grede. Así que antes de entrar a otra posible guerra, piden probar su inocencia, dándole una última oportunidad a Fox y a Snake, quien se le da la nueva misión de parar los planes de Volgin, destruir al Shackleheart, salvar a Sokolov y eliminar a la desertora Boss, quien obviamente fue culpada del ataque. Así que, una semana después de estar en el hospital, Snake vuelve a pisar la jungla soviética, comenzando la misión. Ahora que no está Boss, un nuevo integrante estará presente, él es Sigint, quien te dará información de las nuevas armas que encuentres, cuestionará otras que Snake use, y cómicamente luego se volvería Donald Anderson, sí, el tío paro cardíaco. De todos modos, Snake es informado de que tiene que buscar a Adam, quien era un desertor de América que le daría información, pero al llegar al punto de encuentro, solo estaba su compañera Eva, dejándonos en claro que Adam no lo pudo lograr, y mostrándonos un poco de su... ...em... ...pechonalidad. Así, después de descansar una noche, son emboscados por la unidad de Ocelot, quien pierde olímpicamente otra vez. Eva le había dicho la ubicación de Sokolov, y Snake se pone en marcha, pero oh por dios, es Ocelot de nuevo. Uy, sí que está furioso. Pero ya saben cómo acaba. Snake desciende por las montañas, y se enfrenta al primer miembro de la unidad cobra, The Pain, quien derrota muy fácilmente. Kojima sí que tiene un gran fetiche por hacer explotar sus enemigos. Este llega donde debería encontrarse con Sokolov, pero en su lugar estaba el Dr. Alexander Leonovich Grannin, un poco pasado de copas. Grannin le explica a Snake que estaba celoso de que Volgin había escogido el Shaggle Hunt en vez de su modelo, que si lo vemos bien, es un prototipo del arma que nos causó tantos problemas. Metal. Gear. Pero ya saben cómo es la humanidad. ¿Piernas en un tanque? La tierra redonda. Gapa con muchos subs. Oye, por eso decide ayudar a Snake como venganza, pero no antes de explicarle qué es el legado de los filósofos que mencionó en la conversación. Los filósofos son los precursores de los patriotas, quienes tenían una gran cantidad de dinero, y el padre de Poggin era encargado de lavarlo, pero en una confusión se quedó con todo este, que obviamente luego pasó a ser de Poggin. Grannin le dice que Sokolov está en la base principal, Grazny Grant, pero en el camino se enfrenta a The Fear, quien podría satisfacer a cualquier mujer y hombre con esa lengua, es 2019, hay que ser inclusivos. The End, un viejito que sentí que se iba a morir de vejez a la mitad de nuestro boss fight, y The Fury, el hijo perdido de Neil Armstrong y Satanás. Así, después de que todas las cobras exploten, y ver que Grannin fue descubierto y asesinado por Volgin, Snake llega a Grazny Grant, se disfraza de uno de los mayores, y antes de encontrarse con Sokolov, ve que este está con una chica, llamada Tatiana, es obvio que es Eva, quien se hacía pasar por la amante de Volgin, a la cual le da un objeto, Snake espera que se vaya para poder reunirse con él, ambos discuten la manera de destruir el Shagglehot, pero antes de escapar juntos, llega Volgin, y aunque Snake estaba con su disfraz, Volgin sospecha de la única forma que un macho alfa sospecharía de alguien. Por tener los testículos desproporcionales, Volgin descubre la identidad de Snake, aún así, este lo logra derribar, pero llega Boss para demostrarle quién es el... ¿Omega Big Boss? Capturándolo, y entrando a una muy fuerte escena de tortura, en serio, es larga, dolorosa de ver, y también podemos escuchar que Sokolov sufre el mismo destino, pero al parecer él no lo logró, de igual forma descubrimos cómo Snake perdió el ojo. Eva le dice que preparó una ruta de escape, pero antes de lograr escapar, Ocelot lo acorrala, y no le queda más que hacer un salto de fe. En el borde de la vida y la muerte, se encuentra con Dissorrow, un ex miembro de las cobras, que fue asesinado a manos de Boss ya hace un tiempo, y después de esa experiencia... ¿Mística? Estoy seguro que ese cigarro contenía otras sustancias. Llega al refugio de Eva. Esta se siente muy apenada con lo que pasó Snake, y decide, ya sabes, recompensarlo con... Pero Snake como buen princeso termina rechazándola. ¡Eres un grandísimo estúpido! Este se prepara para destruir el Shagglehot con C3, mientras que Eva los colocará en el puente para que no los sigan a la hora de escapar, y al lograr plantar todos, se encuentra otra vez con Polgín, quien tenía a Eva como rehén, ya que Ocelot sospechaba de ella ya desde hace un tiempo. Es aquí cuando Polgín entra a más profundidad acerca de los filósofos. En la Segunda Guerra Mundial, los hombres más poderosos de América, China y la Unión Soviética, firmaron un pacto que trataba acerca de crear un nuevo orden mundial. Para asegurarse de ganar esta, ellos invirtieron una gran cantidad de dinero para trabajar en diferentes proyectos, lo cual terminó en un fondo de un billón de dólares. Ese es el legado de los filósofos. Snake y Polgín tienen un último enfrentamiento, con Snake consiguiendo la victoria, y mojando los testículos de Ocelot por sus increíbles habilidades de combate. Snake escapa y el lugar explota. En ese momento se encuentra con Eva, quien le dice que Boss la dejó ir para darle el mensaje que estaba esperando Snake en el río. Pero antes de cantar victoria, el Shuggle Hut aparece, y tienen una épica secuencia de combate, para al final destruir a este y a Bogie. Snake y Eva llegan al lago, donde estaba el avión para escapar, pero Snake sabe que tiene una última cosa que hacer, aquí teniendo un último enfrentamiento con The Boss. Pero antes se le explica su trágica vida, como en la nación le quitó sus camaradas, hijos y familiares. De verdad, no me sorprendería que le tenga tanto rencor a su nación. So, con muchos CQCs y balas, Snake la logra vencer, robándole el legado de los filósofos que Volkin le había dado para que lo proteja, y con un último disparo, acaba con su vida. Eva y Snake regresan sanos y salvos para celebrar, y, ya saben, es hora de sacar el Big Boss. Pero el siguiente día, Snake se despierta solo, con un mensaje de Eva, revelando la verdad. Cuando ella se presentó, dijo que trabajaba para el KGB, agencia principal de seguridad de la Unión Soviética. Pero al parecer, esto había sido mentira, y en realidad trabajaba para el People Liberation Army. En otras palabras, China. En otras palabras más específicas, los filósofos de China. Y su misión era robar el legado, ya que China se estaba quedando atrás en varias cosas, en comparación a USA y al URSS. Aparte de la información del Shaggle Hut que le dio Sokolov, Eva también tenía como misión matar a Snake, pero no pudo. Por amor. ¿Qué eres, maricón? Porque hizo un trato con D-Boss, de contarle la verdad a este. Snake regresa a la Casa Blanca, donde es conmemorado con el título de Big Boss. Y al ir a visitar por última vez a D-Boss, recuerda la última parte del mensaje de Eva. Al parecer, Boss nunca traicionó a su país. Su misión era hacer como si trabajara con Volgin para robarle el legado de los filósofos, y entregarlo a América. Pero al Volgin lanzar la bomba nuclear, generó disturbios entre USA y la Unión Soviética. Boss sabía que la única forma de resolver esto, era con su muerte. Y ella aceptó el trabajo con gusto. Solo Snake sabía esa verdad. Solo Snake podía cargar con el dolor de su mentor, madre y amiga. Así, dejando caer la primera y última lágrima por su mejilla, se despide de Boss, terminando, Snake Eater. Pero, y si, tú sabías que siempre hay un pero. Al final escuchamos que en realidad, Ocelot era un agente de América, quien tenía el verdadero legado de los filósofos, y el que se robó Eva, no era más que una farsa. También que este había recuperado los planos del Metal Gear de Grannin, afirmando que puede que sea útil algún día. Sí, ya me dejó de sorprender. Ocelot literal ha estado engañando a todos los bandos desde que salió. Es un gran cambio si lo comparamos con la historia de Sons of Liberty, pero no malo. Siendo sincero, no aguantaría otro mindfuck más, y creo que Kojima se dio cuenta que estaba dejando fuertes dudas existenciales en las personas. Así que, al menos mantener la historia principal con un nivel de complejidad intermedio, fue una buena estrategia. Ahora, la historia gira en torno al crecimiento de Big Boss, y como personaje, es increíble. Nunca pensé ver a un Snake sonreír, pero ahí está, haciendo chistes esporádicamente, comiendo su omelette de serpiente, y riéndose porque le va a tirar un panal de abejas a un enemigo. Hay mucho que te hace empatizar con este Snake, algo que también debió pasar con Raiden, pero la mitad de Sons of Liberty cambia la temática a... Bien. ¿Qué tan infeliz podemos hacer la vida de este personaje? Y se concentran tanto en eso, que este pierde su personalidad. Y claro, también está el crecimiento de Ocelot, influenciado por los consejos de Snake. Boss, quien se nota que ocultaba algo desde que le dijo a Snake que desertó, por sus acciones y miradas. Con la única que tengo algo de problema, es con Eva. Entiendo que su personaje sea esa sexy espía, que usa su cuerpo como arma para obtener información, pero todas las malditas veces que habla con Snake, está a punto de ponerse en 4 por él. Y su personaje pasa a ser de una chica que sabe controlar hombres, a fanservice. Y eso genera un problema, tal vez no para Gappa Jr. ahí abajo, pero como persona que quiere tener un personaje que sea importante para la trama, y no un saco de carne. Me alegra que al final se descubra que todo lo tenía planeado, pero ese es el problema, es al final. También siento que pudieron ponerle un poco más de énfasis a otros. Ya mencioné que los bosses de Foxhound, después de vencerlos explicaban sus ideales, y eso ayuda mucho para comprender al personaje. Dead Cell no lo cuenta tanto, pero lo vives en el momento. Las cobras solo están ahí, para gritar, atacar, y explotar. El único que tiene un desarrollo un poco más grande, es The Sorrow, que recalco ya estaba muerto, mucho antes de los acontecimientos de este juego. Y si al menos vamos a tener enemigos genéricos, no hagan que el principal también lo sea. Volkin es el típico dictador que quiere poder militar, mujeres, y tocar testículos masculinos. Tal vez estoy Nick piqueando más de lo debido, pero hey, al final esto no afecta que me siga gustando la historia. La verdad, es tan simple que tranquilamente puedes usarlo como punto de partida, para la saga Metal Gear. Y yo creo que ese al final era el plan de Kojima. Pero no podemos olvidarnos que también hay una jugabilidad de la cual hablar. Y spoilers, la de Snake Eater es mi favorita de las tres. Este es el primer Metal Gear que te permite tener una cámara libre, pero solo en la versión Subsistence y HD. No digo que este era un problema, más bien el primer juego, el segundo y la versión PC2, manejan muy bien este factor. Pero, esta en muchos casos limitaba tus acciones, porque tienes un rango de visión definido. Al dejar la disposición del jugador, hace que tu exploración visual sea más grande. Por ende, puedes elegir otras formas de pasar una zona, o actuar en el combate, puesto que es mucho más fácil ver cuántos enemigos hay alrededor. Acabarlos uno por uno sin que te vean, es una tarea menos complicada. Aunque el radar no te ayuda mucho. Recuerdan, eran los 60's. La moda era parecerse a tu Power Ranger favorito, el corte de honguito explotaba varios, y los radares no eran tan eficaces como lo serían en un futuro. Este es como un submarino. Solo detectando enemigos, pero también otros tipos de animales. Muchas veces terminaba ocultándome de pájaros o serpientes, porque no diferenciaba qué era qué. Aunque aquí entre nos, creo que esa es la idea de estar en una jungla. Sí, hay dos radares más, pero el Motion Raider terminó siendo mi favorito, y el más útil en mi opinión. Para este juego se le implementó una nueva temática, y ese es el camuflaje. Camuflarte te permite pasar más desapercibido, y en la parte de arriba, puedes ver qué tan efectivo es la ropa que estás usando, en relación al terreno. Créeme, esto me encantó. Le da un toque muy bueno al stealth. También arregla muchas armas que terminan siendo inservibles. En Sons of Liberty, una vez encontré la pistola con silenciador, terminé solo usando esa, y esporádicamente alguna que otra. Ahora el silenciador tiene un límite, y al acabarse, se rompe. Por ende, tienes que depender de tus demás armas, dándole más utilidad a cada una. O el Sniper, que anteriormente era horrible de manejar, si no tomabas tu yace pan. Ahora tranquilamente lo puedes usar, y como fan de los Snipers, esto fue hermoso para mí, ya que podía matar enemigos sin que se den cuenta, y probar mi suerte partiendo algunas pelotas. Todo proceso que requiera Snake esforzarse más de lo debido, está bajo el control de una barra de estamina. Esta baja cada cierto tiempo, y la única forma de que suba de nuevo, es alimentar a nuestro Snake, como Sim, con animales de la jungla. Al comienzo pensé que esto podría ser un poco pesado, pero la verdad, la barra baja muy lento, y conseguir comida es súper fácil. Así que, es otra dinámica que me terminó gustando mucho. Hasta que me di cuenta que Snake comía todo lo que le daba crudo, y... Lo que me disgustó fue el nuevo sistema de curación. Las raciones ya no te curan un cierto porcentaje. Ahora tendrás que curarte cada parte herida, y esperar que sane sola. En teoría, es más realista, y desde ese punto, sí le puedo dar el visto bueno. Pero es muy lenta la autocura. En una parte, tuve un enfrentamiento por un error que cometí, y me dejó con muy baja vida. Me curé, y seguí avanzando, para encontrarme con el boss fight de Ocelot. Y ahí estaba yo, con casi nada de vida, sin poder hacer mucho. Así que tuve que romper la AI, ya que era la única forma de ganar. Y muchas veces tampoco quiero parar a la mitad de mi pelea, para curarme, cuando tranquilamente lo podía hacer con una ración. Sería mejor tal vez tener un item, que sea escaso, pero que te cure de una. Si bien el juego sigue poniendo énfasis en el stealth, ahora también apoya el combate directo. Snake tiene esta nueva técnica llamada CQC, que puede derribar a los enemigos de una, tanto si te han visto como si no. Y Dios este puede ser tu salvador. Aunque también está la shotgun, que se baja hasta dos guardias de un disparo. Créeme, solo estas dos podían hacer que la alerta pare, no porque ya no me encuentre, sino porque mate a todos los guardias. Y era súper divertido. Me gusta que se tome más en cuenta la acción, el dinamismo. Claro, hasta que llegas a esta parte y... Los bosses también son súper divertidos de pelear, aun cuando es cuerpo a cuerpo, ahora con el CQC ya no tengo ese problema que se sienta rígido. Con el único que tuve algo de molestias fue con The End. La dinámica de su boss fight es buscarlo en tres zonas diferentes, y no es que sean chiquitas. Fue de verdad muy estresante tratar de encontrarlo. Lo bueno es que puedes matarlo antes por casualidad, o grabar en el boss fight, salir y regresar una semana después, a la que The End muera de vejez. Sí, ambos Snake Eater. Visualmente no cambia mucho a comparación de Sons of Liberty, pero algo curioso que aún no he mencionado, es que cada juego tiene una paleta de colores muy definida. El primer Solid juega con los azulinos, Sons of Liberty también, pero mezclado con otros tonos fríos, para dar esa sensación de metal. Y este de aquí juega más con el amarillo, como si siempre hubiera una saturación fuerte. Es genial que cada uno de verdad tenga su propio estilo, lo hace muy único. Y el soundtrack cambia más a un formato que quede bien con la temática de la selva. Dejando de lado que casi todo me suena a James Bond, queda perfecto con muchos escenarios. Así como sus dos anteriores entregas, Snake Eater también tuvo otra versión llamada Subsistence, en la cual venían varias cosas. Un crossover con la franquicia Apescape, llamada Metal Gear Solid, el cual también está en la versión original de la PC2, pero Subsistence agrega dos niveles más. El Secret Theater, donde veías las escenas del juego, pero con un cambio absurdo muy divertido. ¿Qué les parece en vez de Naked Snake, Sokolov Snake? O mejor, ¿qué les parece Sokolov Eva? Oh Dios. Era en ese tiempo donde sentías que los devs se divertían haciendo juegos, y no tenían una pistola en la cabeza. Por último, el modo online, que para la época los servers ya no existen. Posiblemente hay algunas cosas que me estoy olvidando, pero muchos de estos implementos fueron borrados de la versión HD, y no entiendo por qué. ¿No querían remasterizar cuando Snake y Boss jugaban Jankenpok? Sí conozco que el juego también tiene una versión para 3DS, pero no puedo hablar a fondo de esta, puesto que no tuve los recursos para jugarla. Aún así, a simple vista, puedo decir que un juego tan pesado en historia como Snake Eater, no creo que sería buena idea jugarlo en una consola como esta, aparte del fabuloso 10 FPS que te van las cutscenes. En conclusión, por lo que experimenté con Snake Eater, puedo decir que es mi favorito de la trilogía de la Playstation, porque encuentra un buen balance entre jugabilidad e historia. ¡Ojo! Eso no quiere decir que no me gusten los anteriores, Sons of Liberty con su mensaje al jugador, y el primer Solid revolucionando la industria, pero valoro más el balance que tiene este juego, para poder hasta en algunos casos rejugarlo por la diversión que obtuve. Pero bueno, nuestra próxima parada es un tanto diferente, ya que nos adentraremos al mundo de la PCP, con Metal Gear Solid Portable Ops. Y con esto digo, Fab Review de Snake Eater, ¡Completado! Y antes de terminar, quiero mandarle un saludo a Estás54, Yo, Ok, Gian Gabriel Asensio Madera y Piero Astro XX. Este video va dedicado a ustedes, bebés. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!